Se confirmaron otros 17 nuevos casos de la variante Delta relacionados con viajeros. Ya se han identificado en el país un total acumulado de 46 secuenciaciones genómicas de esta variante de preocupación. 45 pertenecen a personas con antecedentes de viaje internacional y uno es un caso con nexo epidemiológico con un viajero. A propósito de este tema, el Ministerio de Salud de la Nación informó que el Laboratorio Nacional de Referencia, Anlis Malbran, aisló estos 17 nuevos casos de variante Delta relacionados con viajeros, como les comentaba. Las muestras corresponden a residentes de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Salta. Actualmente, las autoridades sanitarias nacionales y jurisdiccionales se encuentran realizando las investigaciones epidemiológicas de todos los casos y de los contactos con vivientes sintomáticos.